Así me pone el martillo Te pone Julkelius Joder, es que te pegaban Un hostilito y te quitaron un huevo de vida Con el martillo Luego con la franco esa de De explosiva Y tal y pascual Horrible Muy cruel es Que crueldad Que un padre Arreglador Arreglador Y puede ser la parte de atrás del arreglador Y puede ser la parte de atrás del arreglador Y puede ser la parte de atrás del arreglador Y me queda mal arreglador también Pues no sé Me costó sangre, sudor y lágrimas Su cerdo win Sí, sí Ese del emote No, no El emote este que tenga la banderita Ay, de la banderita Sí, porque tenías que participar en un torneo Y hacer no sé cuántas kills Y la gente jugaba a Marta Es que era vasco, ¿no? Jugaba que era vasco Con construcción, por supuesto No, claro Qué más, si no Nivel de ratilla, Marta Nivel supremo Sí, de galla de oro De este tipo, pero Sube los tres cinco Raíces más Por los que matamos Es que apunta muy mal con la pesada Ahí tengo buenas partidas Que otras veces no Un poco de agua Agua game para bicotoria Sí En la oscuridad Entregar el corazón Parece laboratorio Pero el de acá El laboratorio Este de acá Este El que está más perdido No, te veía la marca Ay, el turrón No No la había jugado Es igual que los que juegan Cuando se ponen globo Martillo Como la partida Antes Que había uno Volando Y pegando Con el franco Ese explosivo Ahí me ha matado Ese proceso Esta partida Se pillan martillo Globo Y a veces Hasta el potenciador Ese es de paracaídas Pues si le rompe el globo ¿Sabes? Vuela Vuela, vuela Y manejo Recojo los costillos de aquí Y les alcanzo allá En el punto El punto es El punto ¿Dónde hay un cofre? Marinero de agua dulce Vámonos Tórate los pies 5.000 de oro A ver, sí ¿No creas? Ah, pero aquí hay Hay llave Abro la llave Y ya lo sacamos Tengo alguien aquí Encima mía Ya salgo para allá A ver ¿Un nuevo verde peludo? No he visto He visto pasos Todos los canciones He matado a uno aquí Marta Los gring ¿Era peludo? El tío A la vida Marta No mate Los gring Iba todo empanado Mirando para abajo Estaba el 30% y no me ha visto El empanado El tiene A ver A ver A ver ¿Qué es este? Para que no tenga Y yo Estoy entero Ah, vale Que me he pillado Luka Tarde ya nada Yo es que no tengo reputación Soy la única Tiene mala reputación Tiene buena reputación Mejor dicho No tengo una llama De mierda Pececino Oh Su fusil Azul Amai Lo quiero Lo quiero Lo quiero Me los llevo Pollo Pollo, pollo Ahí dieron poquita acá Pues tenemos un minuto para pirarnos Así que vámonos ya My friend Hola pollito Pollito No se me muera Se ha morido Ese por el pollo Ese No muera Ese, ese No Me cuesta la vida Fue franco De ese De explosivo Pero cuesta 2 Es que por ahí Se ven disparos Pero hay que ir para otro lado Si se encontrar Y aquí viene el bicho 20 segundos 20 segundos 20 segundos Para tirar Para caír En el Para que hay tirolina Para aquí No tengo llave Él Vamos, su cerdo Ya estoy en el punto Te encuentro Reciclaje De fuchil Espera cuando acabe el directo yo creo que me va a ver el brazo pa' Si dura más antes de las 8 no, pero siento que va a caer el chuchillo Pero si no, después de cenar Anda que no, anda que olvidarme Me he sumergido tanto en la creación del personaje que se me ha olvidado por completo Yo si dura más de una hora después de cenar Y si dura menos de una hora me da tiempo Antes de bajar el chuchillo Ay no, pero tengo que hacer las miniaturas Después de cenar va a ser Tengo que hacer las miniaturas de las bicotorias Que llevamos 3 3 bicotorias Dos bidones llevo Una llama Una llama te purifica Está cagando en escudo No la estoy esforando, me da pena Un tirito solo Un tirito Suelta 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 munición Suelta munición Suelta munición Aquí debe suelta munición Tranquillo Ahí hay mucha Es mi subfusil De campeona Vale 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 Aquí dejo un bidón, eh Bombona y... Y esto Tengo una llave Si alguien quiere de ahí Si hay una llave, un cerrojo Alguien quiere algo de ahí Que me diga A ver A ver Para tirar el artístico Tienes un designado legendario Sus fusiles, azacohetes Tienes un designado legendario Ya con eso Nosotros hemos ganado una Los mancos Hemos ganado una Nosotros Emanuel Hemos ganado una Siu ¿Cómo les fue ahí? Ellos llevan ya... Pues no sé si llevan tres Porque me ha puesto un Siu ahí Ahí lleváis dos, ¿no? O tres Siu Ya tengo marcar tormenta Así que Te cuidan los ratillos Llevamos tres Claro Yo llevo tres Pero con las dos historias que he tenido con vosotros Mala suelta que he tenido ahora Entonces vosotros lleváis en total cuatro No, ¿qué coño? Dos con nosotros y tres aparte Decís Ostias, la manita Qué cabrones Ires a un torneo A un torneo de parejas Porque le hacéis muy buena pareja, eh Siu es una máquina Luke y yo haciendo una... Una salita Y vosotros yendo por ahí Lo que? Yo estoy yendo pa'l círculo Ocho con la muna de sal De sal De estar sentado Y mientras los Kekko bailaban conmigo Ha sido toda una fiesta ¿Puedo llevar el pesado? Ya saben tú Deja de pot Pesado como la Marta Uhhh Cómo me quiere Eso es amor Nuevas tonterías Pero mira, hasta los manquitos hemos ganado, eh Gatito y... Qué malo, eh Nos deberían meter en la FNSCXD Tira la zona Sí, muy bueno Me voy a echar torneitos Oficiales Aquí hay una de esas explosivas Y munición pesada Venga, dilo Dilo que estás deseando Para la pesada de Kekko ¿Para quién? ¿Qué es el castillo? No, ahora sí, no se me había ocurrido Pero bueno, sí Venga, dilo Dilo Fulca, que te cierre la puerta Fulca, que te cierre la puerta Yo como mucho he hecho esta y otra más, como mucho, y ya lo dejo, voy a hacer la setera en el cuarto. No llevamos un martillo ninguno de nosotros, ¿no? Yo no. Mirad, si tenéis un Deku Hameha, vaya ahí. Vale, no sé si, pero no. Speeder cerdo, Speeder cerdo. Mira que movimiento de piernas, de rodillas, que agilidad. Llevo una muerte, madre mía, que nivel. Yo llevo cero. ¿Cuánta gente no hemos visto? Lucas lleva uno también. Sí, sí. Caballo, caballo, caballo. Partida de... Pistolas. De chill. Ay, me he caído, coño. Caballo. Me he caído. Eh, están disparando. Aquí, aquí. Ahí. Ahí arriba. ¿Qué me ha pegado ahora el martillo, tío? Deja de moverte, cabrón. ¿Tienes uno ahí, Jorge? Que me han pegado en un martillo. Sí, 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 sí. Aquí hay uno. Aquí en la casa... Hay uno que le queda un toquecito. Está aquí debajo la rata. Que cabrón. Se ha ido la rata. Anoisa. ¿Ya la han matado? Que nada, deja que le escribís ya, tío, los dejo todos a medio morir Desgraciado ¿Por detrás? Creo que me ha mandado por atrás, miralo, joder, el de cabrón, ya hay otro por ahí Que acoplados ahí por la espalda, desgraciado El plan no todavía está por ahí, ¿no? No está en el plan Sí Voy a cambiar el plan Marta quería jugar con el anuelo en un torneo y no tiene lo de vinculación de los torneos ¿Me han dado? Deberías estar aquí en el... Ahí está Deberías apuntaros Hay otro por abajo, ¿no? Que veo vuestros tiros Hay uno Pero cuántas muertes Es que era muerto Está muerto ¿Dónde está Lucas? ¿He cogido las chapas de Lucas? ¿Dónde está la chapas de Lucas? No la veo Está allí, al quinto bonit ahí ¿Eh? ¿Muerto del martillo? ¿Muerto del martillo? Ya que lo colocó y todo ya no sé quién es enemigo y quién no ¿Muerto? Ay, coño, que está ahí en el río Cuidado que me la están tirando con el copo Lucas Voy a intentar cogerte la chapa Adiós Márcanos ¡Bua! Solo está afuera, ¿eh? Hay una aquí alante Ahí alante hay una Yo hago los dos Yo creo que nos da tiempo Ya no llegamos ¿Dónde está esa? No, hay una adentro que he marcado yo De la marca azul Vale, pues yo veo Gente de paracaídas, cuidado ¿Qué tal la puta marca o qué? Y la marca azul, tío ¡Uy, paracaídas, paracaídas! Tiene un montón de gente Yo voy a ir donde marcar Vamos, Manu Intenta escapar si puedes Me va a costar la vida Están disparando A mi bobo Entiendo por donde entiendo Vale, no me han visto Me han visto Están los bots aquí ¡Oh, he matado a uno, cabrón! ¡No! ¡Suelta! Vale ¡Ah, qué cabrón! Esto detrás es mía, ¿no? Y me tapa el bobo, tío ¡No! ¡Qué mala, tío! ¿Cómo tarda esto, Dios? Se me ha cargado, tío Aquí está, aquí está ¡Pasos, pasos, 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 pasos! ¡Dani! ¡Eso es un bot, tío! ¡Eso es un bot, tío! ¡Eso es un bot, maldito! ¡Me ha matado el bobo, tío! 55, el de arriba ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Estás morido! Estoy hasta el orto de estar en cuatro patas La partida de cuatro patas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¡Aquí paso, paso, paso! ¡Yo estoy sin vida! ¡Está encima mía! ¡Está encima mía! ¡Está encima mía! ¡Está encima mía! ¡¿Dónde paro?! ¡Está, pecinado! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Quién quiere esta pistola? ¿Se le extiendo? ¡Bueno, bueno! ¡Esta pistola tiene extra balas! ¡El bicho, el bicho, el bicho, el bicho! ¡Ya contrata...! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! Me gusta más esta versión de dos Jotazo marca la del contrato, ¿no? Joder ¿En serio? A ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo salimos? ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí se puede salir! ¡Vente, bicho! ¡Vente, vente, vente! ¡Marcado tú! ¡Eco que te siga o algo raro, tío! ¡No llevas ahí con... ¡Eco que coño la has dado! ¡Toma, mano! ¡Ah, no! ¡Arriba, arriba, arriba, allí, arriba, allí, arriba, allí, arriba, allí, arriba! ¡No! ¿Lo veis? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya el pegué! ¡Le puse 110! ¡Tiene, cada uno tiene bot! ¡Buenos! ¡Lo tienen que moverle, todos, allá! ¡Pues tenían que mover ellos, verdad! ¡Tiro que tiran kame, ah! ¡Salido, salido! ¡¿Derribado el de kame? Buah, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo maté? ¡Joder mío! ¿Qué ha pasado? Es que pasó Horacio, se lo ha puesto para arriba y de repente se ha quedado el charco Joder, que picarda Es que madre ¿Qué era? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que Lucas, Sensei, Cristiano, Jorginho, Manuda y Marta han ganado y su locatoria se han llevado en la torreta aquella que no sabía Los que eran muy los que eran enemigos Chotomate, tú ya sabes, chotomate ¡Ya está! ¡Saludos, YouTube! ¡Saludos, YouTube!